Muy pero muy buenos días a los amigos de GrandePremio, gracias por acompañarnos en un nuevo video de GPAS10 Soy Esteban Nieto y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre esta nueva suspensión trasera que exigió Mercedes en el Gran Premio de Estados Unidos, que si bien no le dio la victoria parece ser un arma interesante para las próximas fechas del campeonato en esta definición tan apasionante que tiene a Lewis Hamilton frente a Max Verstappen en esta temporada de Fórmula 1 ¡Bienvenidos! Bueno, sabemos que el que se llevó una sonrisa de Austin fue Red Bull ganó por primera vez en ese circuito en la era híbrida Max Verstappen también ganó por primera vez en Austin y también estiró a 12 puntos la diferencia frente a Lewis Hamilton en el campeonato una diferencia que da un poquito más de respiro a lo que venían siendo en las últimas fechas que incluso hasta llegó a tener al militánico como dominador, como puntero en el campeonato sobre todo después de aquella carrera en Rusia sin embargo, más allá de todo esto, incluso de esta victoria de Verstappen que incluso la consiguió con neumáticos gastados frente a un Lewis Hamilton que tenía neumáticos con mejor vida lo que también quedó en un segundo plano fue un desarrollo que implementó Mercedes en su suspensión trasera que lo utilizó en las rectas donde toda esa parte de la suspensión trasera bajaba para lograr un mejor rendimiento aerodinámico y también ganar en velocidad final lo que es también un gran aporte teniendo en cuenta lo que era también la recta de Austin pero bueno, sin embargo no logró contribuir a una victoria para el británico bueno, sorprendió un poco la aparición de este nuevo desarrollo de Mercedes sobre todo después de que a mitad de año dijeron que no iba a haber actualizaciones ni que iban a enfocarse en el desarrollo del auto de 2022 que va a tener un nuevo reglamento técnico donde también está en vigencia el corte de gastos así que tienen que ser muy cuidadosos en los equipos sobre cómo implementar los gastos pero bueno, en plena lucha Mercedes se decidió a continuar desarrollando el WB12 y tratar de quedarse con el octavo campeonato para Lewis Hamilton bueno, referente a esto este año también hubo algunas polémicas con algunos implementos por ejemplo con el alemón flexible de Red Bull o la sospecha por parte también incluso de Red Bull de que Mercedes tenía una mejor aceleración gracias al intercooler bueno, eso finalmente ya está todo aclarado y frente a este nuevo desarrollo de la suspensión trasera de Mercedes no hubo por ahí tanta polémica Horner dijo que es algo que se dio la historia de la Fórmula 1 porque bueno, en cierta forma este nuevo desarrollo tiene algunos rasgos de la suspensión activa que tuvo el Williams FW14B de la temporada 92 que le dio el campeonato a Nigel Mansell el británico que ganó ese campeonato prácticamente arrasando y por el lado de Ferrari que fueron otros de los que se manifestaron Matias Benotto dijo que le parecía no le dio mucha importancia de hecho también Ferrari está muy enfocado en el auto 2022 y tampoco Mercedes es un rival directo para la escudería italiana que salga primero o segundo Mercedes en el campeonato a Ferrari no le significa prácticamente lo mismo porque Ferrari está luchando con McLaren por el tercer lugar en el Mundial de Constructores y otro de los que habló justamente fue Andrea Seidel de McLaren que bueno, prometió analizar ahí este nuevo desarrollo de Mercedes pero que por lo pronto quiere enfocarse en terminar mejor la última parte del campeonato entonces bueno ¿qué es lo que queda a partir de ahora? bueno, Mercedes tiene un as bajo la manga en las últimas carreras en un campeonato muy equilibrado que tiene con Red Bull sabemos que los circuitos de México y de Brasil le caen un poco mejor al RB16B sobre todo también porque está en la altura y el motor Honda de Red Bull funciona mejor en estas condiciones pero bueno la introducción de este tipo de elementos también pueden ser un valederos teniendo en cuenta que por ejemplo Brasil tiene la Curva 2 Café que es un sector de muy alta velocidad también está la Reta Principal de México que es también un lugar donde Mercedes puede sacar provecho de esta nueva implementación e incluso en Arabia Saudita que bueno, muchos hablan que va a ser un circuito muy muy rápido y que bueno, puede tener ahí también la ventaja Mercedes que al no haber ninguna referencia por parte de los equipos sobre cómo puede funcionar y va a ser todo a prohíber error en muchos casos a ser un circuito que debute en la Fórmula 1 y en Jeddah Mercedes puede también sacar provecho y llegar mejor ahí a ese circuito y bueno, lograr ahí unos puntos importantes teniendo en cuenta que bueno a partir de ahí queda una fecha más en el campeonato ahí en Abu Dhabi en el premio coronación eso significa que bueno teniendo en cuenta que este campeonato tan peleado como no se veía el año entre Lewis Hamilton y en Mass Verstappen esta lucha se puede definir por muy muy pequeños detalles o sea por cuestiones mínimas y cualquier adelanto cualquier innovación puede ser un punto clave para poder lograr también el título al final de temporada así que resta ver si esto que en hipótesis puede ser interesante para Mercedes va terminando va a dar resultado en pista porque bueno sabemos que las carreras se definen cuando baja la bandera a cuadros así que resta ver cómo le irá Mercedes con esta nueva suspensión trasera que implementó en esas últimas carreras que no le dio mucho el resultado en Austin pero puede ser muy interesante para los próximos circuitos muchas gracias a todos por acompañarnos que tengan muy buenos días gracias a todos